¿La reintegración histórica la ha hecho bajo tono? Pues bueno, principalmente se ha basado en una limpieza mecánica, se ha fijado el color que ha salido y lo que se ha hecho ha sido una reintegración a bajo tono en general. Eso ha sido lo básico que hemos hecho. Las tonas a bajo tono son las que yo he reintegrado porque se debe distinguir o discernir lo que es el original, que está a un mayor tono de lo que yo he impuesto que lo hemos hecho a bajo tono. Bueno, es una alegría para la cofradía que haya vuelto. Es una alegría inmensa, de verdad. A mí personalmente, por haber restaurado esta pieza de arquitectura o este bajo relieve, que es una preciosidad, para mí me llena de orgullo y de entusiasmo. Y luego también la virgen que hay, que es de imaginería de Olot, como ya he dicho en otras ocasiones, pero que también es muy bonita. Merece la pena que esté ahí. A ver si con este cristal, que no la protege al 100%, no se deteriora demasiado. La tendremos en observación y según sea la evolución la dejaremos más tiempo, o definitiva, o la tendremos que quitar y pondremos una virgen adaptada para la intemperie. Que tu madre es señor, y el pedazo.